Es un placer para los que integramos el Banco Macro recibirlo en nuestra casa. Gracias por venir, gente de la Confederación Económica de Misiones, el sector público que siempre acompaña esta iniciativa privada, gracias al sector empresarial, a los emprendedores, a las personas que seguramente van a participar en este programa Naves Federal 2019. Nosotros estamos, es la quinta edición en forma consecutiva y para los misioneros es un honor, un privilegio que nos elijan como provincia para desarrollar este programa. Un programa muy importante donde vamos a apoyar, a formar, a contener, a dar información precisa, exacta, sobre finanza, sobre marketing, sobre modelo de negocio, sobre el futuro, ¿no? ¿Es así? Y la verdad que nos sentimos sumamente complacidos. Como dijo la señorita hace un momento, este programa Naves Federal se va a desarrollar en 11 provincias, localidades, ciudades, que son muy importantes a nivel país. Mencionó Mendoza, Córdoba, Tucumán y por supuesto nuestra querida Posadas. El año pasado, la cuarta edición, lo llevamos esta competencia al interior de la provincia de la ciudad de Obrá, donde tuvimos la verdad que una repercusión muy importante. Esto es un compromiso que el Banco Macro tiene con sus clientes y con sus futuros clientes, con la sociedad en general, para personas que quieren empezar un nuevo emprendimiento, para empresas que están en marcha y quieren incorporar un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Estamos para acompañarlo. Estamos para acompañarlo. La verdad de que... Y después hay proyecto finalista. Acá no hay ganadores. Acá hay proyecto finalista y pueden participar todos los rubros. Desde servicio industrial, agronegocios y también proyectos con fines sociales. Es importante los proyectos con fines sociales porque a eso también apuntamos. Entonces, me parece que desde lo misionero, que siempre aportamos ese nivel de emprendedurismo que tiene la provincia y que es muy importante y por eso siempre somos tenidos en cuenta. Y para nosotros debemos sentirnos orgullosos. Los que participan, los que presentan proyectos, ahí está Matías Sebeli, un fiel exponente del programa y de la provincia, comida por un dólar, la verdad que trascendió la frontera a nivel nacional e internacional. La verdad, felicitación en nombre de todos los misioneros por llevar este proyecto tan alto. Como dije, simplemente agradecerle. El banco hace un importante aporte a la sociedad misionera. Es un proyecto que va a otorgar 80 becas por cada región, unas 850 en total y con una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos. Este programa está dirigido a potenciar los proyectos de las personas, de los representantes de las pymes, para desarrollar la actividad económica y social en la provincia y en la región. Así que simplemente estamos muy contentos. Esta quinta edición, la verdad, que nos va a traer seguramente grandes satisfacciones. Al emprendedurismo, a las personas, al individuo, a las pymes que por ahí necesitan modelar ese negocio que lo tienen ahí a punto de salir y que les falta un toquecito, les falta un apoyo. Porque esto no se trata solamente de cuatro seminarios que se van a dictar en esta ciudad a partir del 10 de junio, sino después hay un apoyo intenso por parte del IAE, porque como sabrán, esto es una alianza del Banco Macro con el IAE para llevar adelante este programa. El IAE, ustedes saben que es la escuela de negocio que depende de la Universidad Austral, ¿no es cierto?, son profesionales altamente con una experiencia tremenda y reconocido a nivel nacional y mundial. Así que a mí simplemente me resta nuevamente agradecerlo por todo este apoyo que siempre nos brindan ustedes. El sector público, las cámaras empresariales, las personas, las empresas y sobre todo lo que tienen ganas de hacer cosas para el desarrollo de nuestra querida provincia. Primera cosa que quisiera contarles es que Naves es un programa de formación que debería agregarle valor a todos los emprendedores, no solamente una competencia donde recibe valor el que gana. Esa es una diferencia importante porque podemos llegar a tener 80 proyectos inscriptos en misiones y van a pasar 5 a completar el programa de formación en el IAE. Pero la idea es que no reciban valor solamente esos 5, sino los 80 que están cursando. Eso es importante aclararlo desde el inicio. Naves es un programa de formación, de acompañamiento, de feedback, de generación de redes de contactos que gracias al Banco Macro permite la inscripción de forma gratuita a cerca de 900 proyectos en todo el país. Esto lo convierte en la iniciativa privada más grande de impacto emprendedor en la historia de nuestro país, la iniciativa más grande de desarrollo emprendedor más grande en la historia de nuestro país. El año pasado fue elegido, esto no sé si lo saben, a lo de hecho que hoy se los cuento, el I-20 que es el capítulo joven del G-20, eligió a Naves como iniciativa de desarrollo emprendedor a ser replicada en todo el mundo. Se presentó en Córdoba, vinieron representantes de más de 40 países a escuchar de qué se trataba para replicar este modelo en el exterior. Y eso, se los cuento con total humildad, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y creemos que nos indica que vamos por el camino correcto. Lo cierto es que hoy estamos lanzando la quinta edición de Naves en Misiones. Misiones nos acompañó desde el primer año, es de las pocas provincias que estuvo presente desde la primera edición de Naves y creo que se abre la oportunidad para emprendedores y para pymes, ahora les voy a contar las categorías y temas operativos en detalle y siéntanse libres de interrumpirme cuando sea, por favor, y preguntarme en un momento, o sea, es una charla, esto no quiero cansarlos con mi voz, tengo sueño, dormí poquitas horas. Se abre una gran oportunidad de inscribirse en forma gratuita a un programa de formación que además les da acceso a una red de apoyo de más de 500 personas especialistas en áreas tales como marketing, finanzas, desarrollo de modelo de negocios, estrategia, armado de equipo. La intención de Naves es que no sea simplemente un programa que empieza el 10 de junio y termina en la final del 22 de octubre a nivel nacional y acá en 25 de julio, acá en Misiones, sino que sea la puerta de entrada a un ecosistema emprendedor que le sirva de apoyo de acá para adelante. O sea, es una puerta que se abre, no es una puerta que se abre y se cierra en dos meses, sino que es una puerta que queda abierta. Es la generación de comunidad, la generación de comunidad a nivel local en Misiones y a nivel nacional en todas las sedes. De hecho, proyectos que pasaron por Naves quizás hace 7 años, 8 años, tiene 20 años Naves como programa, todavía se siguen acercando al IAE porque tienen a disposición un montón de recursos que son valiosos no solamente al iniciar una empresa, sino al irla desarrollando y necesitar otro tipo de apoyo. ¿Vamos bien hasta acá? Hoy se abren las inscripciones, están abiertas hasta el día 28 de mayo y el 10 de junio es el primer seminario. Para inscribirse es sumamente sencillo. Ingresan al sitio del IAE o al sitio del Banco Macro, www.bancomacro.com.ar barra naves o www.iae.edu.ar barra naves y ahí completan en forma absolutamente gratuita, como les decía, todas las matrículas están financiadas por el Banco Macro, un formulario de inscripción que consiste en poner los datos del equipo emprendedor y además una descripción de dos líneas sobre el proyecto. ¿Sí? Una descripción de dos líneas sobre el proyecto. Varias veces me preguntaron si hay que adjuntar el modelo de negocios o el plan de negocios a la inscripción. No, el plan de negocios es el objetivo final al terminar el programa. Al inicio solamente van a poner una descripción de uno o dos renglones sobre lo que tienen en mente hacer. Tenemos tres categorías, una es ideas de negocio, que está compuesta por aquellos proyectos que todavía no emitieron facturas, que no tienen gente en relación de dependencia y que no recibieron inversión externa. ¿Sí? No emitieron facturas, no tienen gente en relación de dependencia y no o. Y además no recibieron inversión externa. Después tenemos la categoría de empresas nacientes, que está formada por aquellas empresas que están en los primeros cuatro años de vida, cuatro años desde la emisión de su primera factura. Y por último, la categoría de nuevos proyectos de empresas en marcha, que está compuesta por proyectos puntuales, como por ejemplo, una nueva unidad de negocios, un proyecto de internacionalización, una mejora productiva, lo que sea de una empresa de cualquier antigüedad. ¿Está bien? ¿Se entiende? En los dos primeros casos participa el total de la empresa que se está presentando. En el tercer caso, el de nuevos proyectos de empresas en marcha, participa puntualmente ese proyecto que la empresa está desarrollando. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, una nueva unidad de negocios va a participar esa nueva unidad de negocios en la tercera categoría, no el total de la empresa Pymes, supongamos que lo está presentando. Como les decía Miguel hace un rato y es importante destacarlo, pueden ser los proyectos que se inscriban más allá del tema de la antigüedad, que tiene que ver con las categorías que les contaba recién, la industria de procedencia puede ser absolutamente cualquiera. Puede ser un proyecto que tenga que ver con servicios, un desarrollo de software, un proyecto que tenga que ver con gastronomía, un proyecto que tenga que ver con internacionalización de algún producto local, lo que sea. Y acá una aclaración, no hace falta para ganar naves o para participar de naves, tener un proyecto revolucionario que es la creación de la pólvora, una fórmula científica. No es necesario, tuvimos ganadores de industrias tradicionales, pero que encontraron la forma de hacer un negocio diferente, negocios que hoy funcionan muy bien en todos lados, y tuvimos proyectos más complejos, proyectos que vengan del mundo científico, de biotecnología, de nanotecnología. Pero no dejen de inscribirse por sentir que su proyecto no es lo suficientemente complejo, lo suficientemente elaborado, no dejen de hacerlo, primero porque se van a perder un montón de valor, que no pasa por ganar la competencia, el objetivo de naves no es ganar o perder, sino llevarse todo el valor y todos los recursos que están alrededor del programa, y además porque a lo mejor hasta pueden ganar con un proyecto muy simple, porque nos ha pasado ya en varios casos. Pero el espíritu de naves es totalmente colaborativo, no es competitivo. O sea, inscríbanse para recibir valor, para conocer gente, para quedar contactados con personas que los van a poder ayudar en el futuro, y si ganan buenísimo, y si no ganan también. O sea, deberían recibir un valor muy grande, hayan ganado o no la competencia. Los pasos son los siguientes. Tenemos cuatro seminarios de día completo acá en Posadas. Empezamos el 10 de junio, 10 y 11 de junio, y después tenemos el 4 de julio y el 5 de julio. Y después van a presentar un documento y luego se van a presentar frente a un jurado. Un jurado que no solamente va a elegir a los cinco proyectos que continúan este programa a partir de agosto en el IAE, en Buenos Aires, ahí pueden trasladarse con todos los gastos pagos por el banco y el hospedaje también, sino que además, y lo más valioso, les van a hacer preguntas y les van a dar feedback sobre el proyecto. La presentación no tiene la única intención de elegir quién gane y quién no, sino que en la misma presentación final la intención es seguir construyendo, seguir agregando valor.